Ya abrió sus puertas en Ciudad Togela Carbody Shop, son los número uno en la tonería y pintura, con la mejor tecnología y servicio para usted. Tenemos excelente atención y los mejores precios para vehículo asegurado y particular. No lo dudes más, te ofrecemos rapidez y seguridad en Carbody Shop. Trabajamos con calidad, eficiencia y garantía, con las más reconocidas marcas de Bell Beats, Dupont y 3M. Y estamos ubicados en la calle Falcón, entre la avenida 4142, sector Los Amanes, Ciudad Togela, costo oriental del lago, Estado Azulia. Ven y visítanos, somos Carbody Shop, tu taller de la tonería y pintura. Ferri Inchior, el ANF Blanca, definitivamente el número uno del ramo. Viene haciendo esto que tanto nos gusta, haciendo un infomercial desde el Navacente. Centro Comercial Navacente, ubicado en Ciudad Ojeda, en la avenida Bolívar. Y estamos, ¿dónde? En el Zafiro Estrella. Llegó Navidad, la época más bonita del año. Y por supuesto, ¿qué regalarle a ese ser querido o esa persona que necesita un anillo de graduación o necesita intercambiar o empeñar o vender su oro o plata al mejor precio? ¿Dónde más? En el Zafiro Estrella. Inversión en Zafiro Estrella, joyería, entre estos hermosos locales, con un personal capacitado al mejor precio del mercado. Hoy vamos a hablar con personal calificado, el cual nos va a permitir conocer un poco acerca de esto tan importante porque recordemos que estar en manos de expertos, personas que puedan evaluar su joya, su prenda y de esta manera usted va a obtener el mejor precio. Y de esta manera usted pueda obtener una ganancia si la va a vender o comprar una joya de buena calidad y por supuesto tener la posibilidad de obsequiársela a ese ser querido. Se hablamos a todos los que están conectados a través de Facebook Alive, a través de este espacio Comunidad de Línea. En la Cámara nos acompaña Anderson Medina, por supuesto también nos acompaña Juan Pérez en el Westmaster. Estamos en RadioLago.com y Medialago.com. Fácil de ver y de escuchar. Y quien les está hablando, el líder Hendrik García. Desde Venezuela para el mundo, venezolanos en el mundo, se hablamos a todos los que se conectan en este momento desde Panamá, República Dominicana, por supuesto desde Venezuela y vamos ahorita en breve a entrar a El Zafiro Estrella. Están atendiendo al personal en estas instalaciones modernas, seguras, con la posibilidad de que usted obtenga el mejor precio del mercado. Vuelvo a recordarle, estamos haciendo, somos los pioneros haciendo este tipo de trabajos infomerciales en vivo. Comunidad de Línea viene al sitio, viene a su tienda. Desde aquí transmitimos a través. Inversiones Zafiro Estrella es una tienda de compra y venta de oro y plata. Ahí donde usted hermano encuentra una respuesta inmediata. Zafiro Estrella, la mejor opción. De anillo de compromiso, matrimonio y graduación. Zafiro Estrella, te brinda la solución. Estamos en Ciudad Ojeda, anotar la ubicación. En la avenida Bolívar, centro comercial de Amacete. Esta es nuestra dirección. Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en el Zafiro Estrella. Recuerda que estamos en el Amacete, en Ciudad Ojeda, haciendo la transmisión en vivo. Un infomercial acompañado por supuesto de nuestro amigo Anderson Medina y Juancho Pérez que se encuentra en RadioLago.com y MediaLago.com. Le damos acá para de una vez transmitir esta entrevista, este infomercial desde Inversiones Zafiro Estrella. Zafiro Estrella, Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, nos gusta estar a esta hora, a esta tarde, a esta hora, a esta tarde y a enterarnos un poco de este trabajo que es importante. Por ejemplo, uno quiere regalarle algo a su madre, a su novia, a su hija o una prenda que ya no la va a utilizar o necesita ese efectivo. ¿Cómo estamos con el audio? ¿Estamos bien con el audio? Si no le damos un clic más audio para que la gente nos vea y nos escuche. Porque venezolanos en el mundo y por supuesto también los que están en las costas de entrar del lago y están interesados en un negocio seguro de vender su prenda o empeñar su prenda, donde más en inversiones es Zafiro Estrella. Bueno, si nos pueden explicar un poco acerca de lo que hacen. Bueno, inversiones en Zafiro Estrella, mayormente lo que se basa en la compra y venta de oro y plata, mantenimiento de prenda y fabricación de anillos de matrimonio y graduación e incluso de divorcio. Incluso de divorcio. ¿Cuántos años tienen ustedes acá trabajando ya? Alrededor de 15 años. ¿Mitra visión? Exacto. Estamos en el Nava Center, en la Avenida Bolívar. Hay tres hermosos locales con seguridad para atender a la clientela, ¿cierto? Exacto. Pero es local. Pero es local. Yo me estoy graduando o me voy a casar, necesito buscar un anillo, voy a ir por acá. Exacto. Y algo que es muy importante que recordábamos en la visita pasada, el tratamiento que hay que brindarle a las prendas, a las joyas, para que no se den, pero al ejemplo, al oro, a la plata, ¿qué le recomiendan ustedes? Eso mayormente es un tipo de mantenimiento y cuidado que mayormente lo realizamos nosotros. Somos capacitados para realizar el mantenimiento adecuado a cada prenda, ya que eso es algo muy delicado y simplemente... Sí, y en este momento donde una prenda a comprar, el que la logró comprar en un momento determinado, hace tres, cuatro años, ahorita su prenda se revalorizó. Exacto. Vale mucho más. Exacto. Vale mucho más y uno necesita estar revalorado. El que tiene ahorita una prenda, un anillo o una cadena, debe entender que más que una prenda es una inversión. O sea, al momento de una emergencia o al momento de comprar, quiere comprar algún repuesto y entonces no tiene efectivo y tiene una prenda, a veces es preferible venderla que tenerla y no usarla porque no la puede utilizar, porque siente que no tiene vehículo para mostrarla o para salir, entonces es preferible venderla y qué mejor que inversión en el Sáfiro Estrella. Y algo que le vamos a preguntar, pero al retorno, porque estamos acá en vivo, en Inversiones en el Sáfiro Estrella, estamos en la época más bonita del año, estamos a través de RadioAgo.com y RadioAgo.com, saludamos nuevamente a Guancho Feri, ando a su medida que está en cámara, haciéndote infomercial, llevando la publicidad más cerca de ti, no sea parte de la sintonía, retorno más información acerca de cómo usted asegura su inversión y no a todo el mundo, le puede usted llegar vendiendo su prenda y eso lo van a aplicar los jóvenes de Inversiones en el Sáfiro Estrella. Ya regresamos. Inversiones en el Sáfiro Estrella es una tienda de compra y venta, de oro y plata, ahí donde usted hermano encuentra una respuesta inmediata. Sáfiro Estrella, la mejor opción, de anillo de compromiso, matrimonio y graduación. Sáfiro Estrella, te brinda la solución, estamos en Ciudad Ojeda, anota la ubicación. En la Avenida Bolívar, Centro Comercial, ya va a ser, tenés de nuestra dirección. De Inversiones en el Sáfiro Estrella, haciendo este infomercial, por supuesto, escuchando los consejos de los que sí saben de joyería en Ciudad Ojeda, que no pueden observar, lo vemos un poco, y seguimos con nuestros amigos, aquí le damos la cámara inmediatamente a Anderson para que nos diga y nos explique un poco, ¿no? Abrimos acá, sale aquí los jóvenes, aquí está. Vamos, ustedes, que son los que sí saben. A veces uno está en la calle y escucha, compro oro, compro oro, pero a veces en inversiones fallan, porque no tienen efectivo, no les aseguran uno el dinero, dicen que pasen en una hora, que pasen en dos horas, eso también es delicado. Y Inversiones en el Sáfiro Estrella, creo, y asumo, y lo podemos decir con certeza, que le brindan al cliente con responsabilidad un mejor trato. Pero, ¿qué mejor que ustedes que nos expliquen cuando uno viene para acá a traer una joya, una penda, a la venta, o para el peño, si deben esperar horas, días, meses para su cancelación? No, 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 nada, o sea, todo aquí en inversiones en el Sáfiro Estrella, lo que hacemos es, este, al momento de vendernos una prenda, inmediatamente, si no tenemos, o sea, efectivo como prefiera la persona, si es efectivo o transferencia. Bien, en estos momentos que son tan difíciles, a veces el efectivo es preferir la transferencia o mayor seguridad. Exacto. Ah, ok. Trabajamos con todos los bancos, para llevarle a la clientela la mayor satisfacción y la seguridad. Yo le voy a recordar a alguien que me diga, si no tienes una cuenta, de banco, no te acerque. Enví a alguien que sí la tenga, para que no tenga mayores problemas, porque si no tiene la cuenta de banco, corre el riesgo de que con esto, de que no hay efectivo, no le puedan hacer la transferencia, ¿cierto? O sea, se adquiere mi prenda, yo no tengo cuenta de banco, pero puedo enviar a mi hermano o a un familiar, o sea, debidamente identificado para hacer la transacción, o viene conmigo, para entregarla, como lo prefiera. Exacto. Pero es más seguro, entonces. Exacto. El horario, ¿van a trabajar de lunes a viernes o también trabajamos? Trabajamos de lunes a sábado de 7 a 6 de la tarde. 7 de la tarde, horario corrido. Horario corrido. O sea, que mediodía todos estamos aquí. Exacto. Eso es excelente. Trabajamos con el horario navideño también. Correcto. En esta fecha, en diciembre, para asegurar la inversión, es importante asegurar su prenda en el mejor precio, que le den el mejor gusto, el justo valor que le evalúen. Yo puedo venir, sencillamente, evaluar mi prenda acá. Sí. Si me da un compromiso, lo evaluamos, le damos su presupuesto. ¿Puedo hacer negocio con nosotros? Inmediatamente. ¿Qué pasa? Que a veces uno asume un valor de una prenda y a veces o está por debajo o está por encima del mismo. Y eso puede ocasionar a veces o la alegría o la decepción, pero es preferible tener claro cuánto vale su boya para poder estar seguro de lo que ya vale. Bueno, vamos a repetir nuevamente, estamos ubicados ¿dónde? En el centro comercial de Navacente. Tres direcciones, aquí en el Navacente. Trabaja y Tantal. Y aquí entrando, entrando se consigue con la amabilidad, el confort, la seguridad de que su inversión está segura. ¿Dónde más? En inversiones, el zafiro estrella. El oro, la plata, como inversión, ¿qué capitaliza más? ¿El oro o la plata? Obviamente el oro, obviamente el oro. Es bueno saberlo, ¿no? Para que la gente que tiene en su casa el oro o la plata, esa que le regalaron a ustedes en un momento dado y necesita hacer la inversión, aproveche entonces de visitar a los números uno de la costa oriental del lado. Y no es por algo que estamos haciendo este informe comercial, colocando a nosotros, ¿por qué lo recomendamos? Definitivamente, seguridad. El mejor precio para usted. Las cámaras son suyas para despedirse y le damos un mensaje a todos los que nos ven a través de RadioLago.com y MediaLago.com. El mejor ha sido y que nos visiten, porque serán satisfechos y contentos. Satisfechos y contentos. Y recuerden, nuestro número de contacto es el 0414-638-075 para visitarlo y hacer su informe comercial directamente desde su tienda a través de February Live, RadioLago.com, MediaLago.com, por supuesto que también acompañándolo de 6 a 8 de la noche por Tropical 100.1 FM. La mejor compañía. Inversiones Zafiro Estrella es una tienda de compra y venta, de oro y plata. Ahí donde usted, hermano, encuentra una respuesta inmediata. Zafiro Estrella, la mejor opción. De anillo, de compromiso, matrimonio y graduación. Zafiro Estrella, te brinda la solución. Estamos en Ciudad Ogueda, anota la ubicación. En la avenida Bolívar, Centro Comercial de Amacete, esta es nuestra dirección.